Pues diría que mi vocación por la informática surge de esa curiosidad innata que siempre he tenido, que me ha llevado a interesarme cómo funcionan las cosas. Cuando conocí las curadoras y los ordenadores, quise comprender cómo funcionaban y al mismo tiempo cómo podíamos aprovechar toda esa potencia para resolver los problemas de la vida cotidiana de las personas. Pues todo empezó cuando tenía cuatro o cinco años, que mi abuelo me enseñó a poner juegos educativos en el ordenador de mi casa y venían en disquete, o sea, súper antiguo. Ahí empecé a interesarme cómo funcionaba el ordenador y todo eso. Desde pequeña siempre me ha llamado mucho la atención a los ordenadores, cómo funciona y todo lo que pueden hacer posible ya que me he criado con ello. Mi vocación por la nueva tecnología surge durante el último año de carrera. Yo estudié periodismo y durante este último año participé en un grupo de investigación, investigando esas nuevas formas de presentación de la información a nivel online. Y fue a partir de ese momento cuando me di cuenta que tenía que formar parte de toda esa nueva revolución que se estaba gestando, que era internet y que iba a cambiar la forma de entender el mundo. Pues por historia, por la priorización del hombre sobre la mujer y también por los estereotipos que hay de mujeres masculinas y frikis, básicamente. Se trata de un problema de educación, un problema cultural. Por ejemplo, en carreras estén hay muy pocas chicas. En mi propia empresa, en cualquier proceso de selección, de un puesto de desarrollo web o desarrollo de aplicaciones online, de 10 personas, dos con suerte son chicas. Así que esto es algo que hay que cambiar. Que tenemos que motivar a las chicas a que apuesten desde pequeñas por carreras estén, por habilidades estén, que sean las tecnólogas del futuro y que sean el referente para otras niñas que estén detrás de ellas. En primer lugar, toda la parte de la educación infantil no promociona lo suficiente los aspectos de innovación que son necesarios para llevar a cabo profesiones de ingeniería. En segundo lugar, la parte de la juguetería siempre discrimina entre juguetes de chico y juguetes de chica. Y frecuentemente los juguetes de chica tampoco están alineados con las ingenierías. Cuando llegamos a la adolescencia y nuestros jóvenes tienen que elegir una titulación, nos encontramos con que las ingenierías son asociadas a modelos de carreras de chicos que son muy demandantes y que son cognitivamente importantes. Las chicas no se ven asimismo identificadas con los roles de informática o de la profesión de informática que se representa tampoco en la industria del cine y de la televisión. Que son frecuentemente caricaturas de lo que realmente es la profesión y hay una total ausencia de referentes femeninos en la profesión. Porque creo que es un sexto que lo pinte muy llamativo y siempre está asociado a la figura de los hombres. A lo largo de mi trayectoria sí me he encontrado con dificultades por ser mujer. Durante mi formación no he tenido ningún problema, pero quizás durante mi incorporación al mundo laboral sí que he tenido como que justificarme un poco más en empresas porque yo empecé a trabajar en empresas del sector tecnológico. Y quizás por mi formación de letras o por mi condición de mujer pues he tenido como que justificarme un poquito más ante mis compañeros. Considero muy afortunada por el hecho de que no he sentido nunca ningún tipo de discriminación en mi profesión por el hecho de ser mujer. Me he sentido siempre respetada tanto por mis alumnos como por mis compañeros y también he tenido o considero que he tenido igualdad de acceso a las mismas oportunidades que el resto de mis compañeros de profesión. La verdad es que no, realmente la trayectoria ha sido corta, pero no. Y tú, no tampoco. Nunca me he encontrado dificultades por el hecho de ser mujer porque siempre me han tratado por igual. Les diría que al fin y al cabo la tecnología es todo lo que nos rodea y cada vez progresa más. Es interesante el hecho de imaginar cómo podrá llegar a ser nuestro futuro. Les diría que la informática es una profesión apasionante, llena de oportunidades. Todos sabemos el importante papel que juegan las tecnologías en la sociedad actualmente. Y las mujeres no pueden contentarse con ser solo usuarias de esa tecnología. Pues que confíen en ellas mismas, que tengan motivación, que son unas carreras con un potencial increíble, que se está gestando una nueva realidad dirigida por la robótica, por la inteligencia artificial, por el machine learning, la inteligencia de datos. Todos esos algoritmos que generan esos datos y que rigen esos datos deben ser creados no solamente por hombres, sino también por mujeres. Así que ánimo, chicas, que vosotras podéis, no os limitéis, que podéis llevar a cabo esas carreras STEM con total profesionalidad. Es uno muy sencillo que lo haga, básicamente, ¿no? Pues sí, totalmente. Si tiene recursos, pues que se lance. Si tiene ilusión y ganas, que se olvide del que dirán y vaya por ello que sí. Sí, sí, que vaya. Pues sí. ¡Suscríbete al canal!